Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Hoy hemos tenido dos partes muy diferenciadas en las bolsas. Una primera parte muy positiva, ya que los futuros americanos subían fuertemente por los buenos resultados de Apple y de Facebook, que en esos momentos subían muy ampliamente. Luego hemos tenido un dato de Producto Interior Bruto muy por encima de lo esperado en Estados Unidos, pero todo se ha estropeado cuando por la tarde los bonos han empezado a empeorar. Esta subida de las rentabilidades de los bonos han empezado a aplastar las subidas de las bolsas y como podemos ver a estas horas ya queda muy poca cosa de dichas subidas. Los bonos están asustados porque ven datos macro que incitan al tapering, que incitan a subidas de la inflación fuerte y porque temen ese plan de gastos tan elevado que ha presentado Biden, que si se suma al plan de infraestructura pues es un gasto enorme, casi el presupuesto federal de los Estados Unidos de un año y se teme que por mucho que diga que va a poner impuestos a los ricos no va a ser suficiente y va a tener que emitir mucha más deuda para solucionar todo esto. Además habría que añadir que el DAX alemán lo ha hecho especialmente mal por la fortísima caída del sectorial de automoción menos 2,6% por el temor a la escasez de semiconductores. En cambio los bancos favorecidos por la subida de rentabilidades de los bonos lo han hecho bien y han dejado al IBEX pues como uno de los mejores de Europa.